Este servidor y estamos viendo al vampiro despojándose de su camisa y está haciendo, esperando la entrada de Carly Colón que ahí lo vamos viendo, vamos a hacer su entrada con una excelente condición física lanza el campeonato y ahí sube al cuadrilátero No le dio oportunidad Carly, está enfurecido, mira que esa serie de sus brazos vuelve a estremecer al vampiro y qué manera, cómo comenzó Carly, profe Se traen ganas desde hace mucho tiempo, esta era una que estaba esperando y viene tremenda la patada, la filomena, ahí lo agarra que se trae entre manos el vampiro, lo tira, pero Carly cae parado como un gato y le mete tremendo golpe a la cara cae el vampiro y Carly le sigue dando y ahora está un foul le aplica Un foul, profe, pero es la furia que tiene, está enfurecido mira el rostro del vampiro, impresionante, los tatuajes por todos lados y sabemos que este individuo trató de acabar, no solamente de manera profesional con Carly sino de lastimarlo y a la verdad que Carly no tiene misericordia con él Es un individuo que no tiene escrúpulos, ya vimos lo que sucedió ayer en la reunión es un individuo que no se quiere para nada, el campeonato se encuentra congelado el próximo sábado en Fajardo, es la lucha donde tiene que haber un ganador no hay descalificación, todo es válido y es por el campeonato y le mete tremendo codazo, cae en las afueras del cuadrilátero el vampiro Ahí sí es verdad, profe, que Carly ahora no le quiere dar ni una pizca de oportunidad tremendo zurdazo que aplica ahora al rostro del vampiro y ahí lo tiene Carly por el cuello, profe, lo va a tirar contra algo y lo tiró contra los burros de madera Ahí lo tiró contra esa barrera protectora y ahí sigue la verdad que le trae unas ganas, ya lo conoce, ya sabe de lo que es capaz y Carly Colón no le tiene ningún tipo de consideración lo quiere acabar con él, ahí se lo está llevando la fanaticada para que lo vean es contra la mesa, pero lo invierte y lanza a Carly Y luego a Carly Colón, Yauco prepárate esta tarde, estará el vampiro esta tarde estará Carly Colón, estará Rey Misterio, estará Eddie, estará Carlos Colón estará el gronco, el invader, todos esta tarde a las 6 en Yauco y mira como aplica un derechazo, salvaje Le mete un golpe con esos guantes que tiene, que son de boxear prácticamente de pegarle a la pera, y ahí está arrastrando la mesa este individuo lo que quiere es destruir a Carly Colón está tirando con todo lo que tiene, que se traerá entre manos ahí lo viene y le mete una contramesa, debo decirlo Wow, profe, salvaje el castigo que recibió Carly Colón en la espalda ahí en la fanaticada puesta de pie, muy pendiente de este encuentro profe, porque este individuo es un salvaje todos vimos cuando tiró en aquel el terreno mira, profe, aparentemente quiere repetir lo que hizo hace varias semanas lo quiere hacer, mira como lo lleva y lo lleva contra esa mesa yo te lo he dicho, estos son los individuos más devastadores que hemos visto en los últimos tiempos este es un tipo calculador frío, es un tipo que no tiene escrúpulos lo único que quiere es acabar, destruir, tiene una serie de castigos demoledores como estamos viendo en este momento, atacando a Carly Colón de esa manera ahí ha comenzado incluso a ofender al público este individuo, la verdad que se las trae, profe mira, 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 está cuadrándose, haciendo un tipo de pose y tratando de burlarse mira, el lazo vaquero que le aplica Carly ahí lo hemos visto, lo hemos visto en todas partes lo hemos visto hasta con Sonchen la verdad que este individuo es capaz de hacer cualquier cosa nada es sagrado ya vimos lo que le hizo delante de la comisión y es uno de los tipos más peligrosos que hemos visto y que obviamente el sábado que viene va a estar en Fajardo donde se van a estar enfrentando por el campeonato universal tiene que haber un ganador no hay descalificación obviamente alguien se va a llevar el campeonato ahí lo tiene, lo mide y mira que clase de golpe le aplica ahora a Carly Colón, el vampiro falló una patada invertida, los sorpedes de Carly le da un palmetazo en la caja del pecho el profe lo tiene y mira, 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 mira otro palmetazo más se lo lleva la gente para que la gente escuche clarito con las ganas que le mete ahí lo está llevando hacia una de las mesas y ahí, estamos viendo ahí donde se sientan las criollas ahí es que está Carly Colón y está trepado prácticamente en una mesa y allá viene y se lanza con Mortal Mortal, profe, tiene la silla tiene la silla, profe esto es muy peligroso tiene la silla y mira que sillazo la rompió, le rompió la silla en la espalda pero recibe tremendo foul y ahí estamos viendo cómo están en una situación bien delicada ambos en malas condiciones malas condiciones para ambos profe, qué clase de encuentro estamos presenciando Yauco, prepárate esta tarde Atillo, prepárate el jueves, viernes el pueblo de Florida y el próximo sábado Tomás Tomás Dones prepárate para la revancha entre Carly y el Vampiro bajando, prepárate porque tenemos un mega cartera ahí lo lanza lo invierte y cae en una pared de concreto wow, de manera salvaje el Vampiro ahí trata de retroceder un lazo vaquero espectacular que derriba el Vampiro y la caída es sólida ese es el piso donde lo estamos viendo que lo tira viene y le hace girar completamente salvaje por demás ahí delante de toda esa gente que está ahí en ringside ahí estamos viendo cómo le meten la espalda sólido ese sillazo y miren nada más cómo lo trae como loco el Carly Colón al Vampiro que ya la verdad que está en malas condiciones se ha andado con todo lo que tienen y obviamente el próximo sábado en Fajardo lo que vamos a ver no es apto para cardiaco porque no hay descalificación pueden hacer lo que quieran alguien tiene que salir con el campeonato universal también vamos a ver a Carlos Colón que se va a estar enfrentando al Bronco también vamos a ir por el campeonato de la televisión el ángel de la guarda Rico Suave que se coronó anoche el campeón de la televisión enfrentándose a Rey González ahí viene mortal hacia atrás pero no hay nadie en casa profe se ha lastimado Carly Colón muy astuto el vampiro logró esquivar ese mortal demasiado devastador hubiese sido para él si lo hubiese cogido profe bueno también el sábado que viene en Fajardo vamos a ver al Inverde el superclado que se enfrentan a Thunder y Lightning y muchas muchas sorpresas más Milway Trot que en 3 de esos Medina Auto donde está Robin esperándolo para hacerle un regalito especial cortesía a todos nosotros y también el periódico Primera ahora los sábados las primeras 100 personas tienen 2 pesitos de descuento y nos lleva a la portada del jueves ahí le dice está contando profe ahí Carly está en la otra esquina aguardando ahora mismo por el vampiro sigue el Atlético buscando la manera de que entre le está diciendo que tiene que entrar ahí Carly le dice entra y ha comenzado el castigo ahora y la verdad que estamos viendo que viene tremendo golpe de antebrazo otro golpe más y mira como le pega hay que reconocer que estos guantes que tiene el vampiro son unos guantes protectores que se usa para pelear ahí lo estamos viendo como lo quiere mandar al fondo de lo mismo y que por poco lo pasa debajo del cuadrilátero lo tiró como si hubiese sido un saco profe este individuo impresionante la estatura el físico y ahí se burla ahora de la fanaticada ahí está haciendo sus señales misteriosas el vampiro que pasó tanto tiempo en México que hasta incluso se ha tatuado en nombre de México City en brazos ahí estamos viendo como ha tirado ese power bomb ahora quiere ganar de esta manera a Carly Colón lo tiene pero mira solamente con un brazo jamás ni que sueñe que le puede ganar así de fácil el vampiro profe a la verdad que ha hecho de las suyas en Puerto Rico una persona que ha recorrido el mundo entero a la verdad que esta lucha fuerte hardcore por decirlo así la domina bastante bien profe es un tipo de un estilo violento agresivo los castigos son devastadores me está pidiendo la cámara para que sean testigos de lo que le va a hacer a Carly Colón y lo tira y guillotina con ese pedazo de madera salvaje que hasta rompió profe esa barrera que dividía a la gente de ringside donde estaba llevándose a cabo este tremendo encuentro profe mira 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 lo que pasa mira esto mira está pidiendo está dirigiendo el programa porque hasta ahí le está diciendo lo que tiene que hacer bueno vamos a pausar y regresamos en breve contra Carly Colón ahí lo está moviendo Carly Colón tenía el campeonato en ese momento y como duele esto por poco le arranca la cara salvaje profe el impacto de Carly Colón la verdad que jamás pensé yo eso mira mira le ha tirado hasta el presidente del comité de campeonatos con una silla cercano por poco se lleva un sillazo si no se quita de medio la verdad que este individuo es un tipo que no tiene escrúpulos hacía tiempo que no veía un luchador con tanto poder destructivo como el que tiene este vampiro increíble profe la verdad que impresiona por demás este sujeto ha llegado a Puerto Rico y ha hecho de las suyas ha hecho estragos y no solamente es devastador sino que también sabe luchar miren con la perfección que ejecuta esa llave a caballo creada por el santo el enmascarado de plata que obviamente estamos viendo como la desarrolla con gran maestría pero obviamente yo creo que es lo que quiere destruir prefiere el castigo físico a utilizar llaves increíble profe ahí le está diciendo la fanaticada observen bien lo que voy a hacer con Carly con lo observen muy bien ahí lo tiene lo lanza contra el esquineros pero Carly lo recibe con una tremenda patada va subiendo poco a poco lo agarra por el cuello tornillo espectacular espectacular la movida de Carly pero ambos han luchado bastante tiempo bastante agotados se sienten Carly se está recuperando profe está buscando ese segundo aire profe está sacando dentro de sí la energía necesaria para enfrentarse un hombre tan peligroso una prueba máxima para Carly Colón ahí parece que quiere repetir la acción lo agarra pero lo tira prácticamente ha donqueado a Carly Colón de manera salvaje profe por demás ha lastimado a Carly Colón muy pendiente y ahora va fuera del cuadrilátero profe está buscando encaramarse ahí en la cuerda superior casi lo está logrando que luchón señor ahí señor están protagonizando estos dos señores está por todo lo alto el vampiro se lanza patada invertida que le da en la cara con el talón prácticamente busca el conteo una dos pero Carly se lo quita de encima no lo puede creer el vampiro por milésimas de segundo profe se hubiese llevado la victoria a este vampiro y no puede creer la resistencia que tiene Carly Colón está tan sorprendido ahí lo estamos viendo una cruceta al brazo bien aplicada haciéndole más y más presión el vampiro a Carly Colón recuerden que el sábado estamos en Fajardo el jueves estamos en Atillo el viernes vamos para Florida y esta tarde amigos esta tarde vamos para Yauco Yauco prepárate porque vamos a estar ahí gozando con muchísimas personas que son del oeste del sur y del centro de la montaña porque hasta Maricao le queda cerquita a Yauco y recuerden que el sábado las primeras 100 personas con la portada del juez del periódico primera ahora tienen dos pesitos de descuento que son buenos y recuerden Medina Auto también Midway Truck en Tele Sauce y ahí estamos viendo el restaurante La Marca mira que bonita la ejecución de Carly Colón lo tiene listo para el conteo una, dos pero se lo quita de encima Gofe que complicada la situación para Carly Colón con este individuo el vampiro ahí se molesta lo tiene profe y mira lo que va a hacer este vampiro lo tiene sobre los hombros ahí lo agarra lo invierte Carly Colón lo convierte prácticamente en una DDT invertida donde ha caído bastante maltrecho el vampiro pero Carly Colón ha sufrido mucho castigo también ha sufrido bastante profe bastante por decirlo si lo cubre ahora va el conteo uno dos y por poco lo apto para Carlyacos este encuentro todo el mundo bien pensando bien cada situación todo el mundo concentrado en este encuentro que la verdad que tiene a todo el mundo en el filo del asiento bien pendiente a todo lo que está sucediendo ahí profe lo tiene aplicarle un suplet muy bien aplicado y ejecutado por Carly Colón le ha lastimado la espalda al vampiro que se le ve en el rostro el dolor profe se le siente se estremece de dolor el vampiro Carly Colón estaba buscando ese segundo aire para poder terminar con la misión porque el vampiro ha salido demasiado duro es demasiado fuerte aguanta muchos castigos y los castigos que utiliza contra Carly Colón son devastadores ahora Carly Colón lo tiene prácticamente en la esquina y viene y ¡tum! como duele ese palmetazo ahí lo tiene nuevamente otro va profe que se escuche en todo el coliseo de Cagua lo tiene por el brazo lo tira contra la esquina profe pero mira se salió el vampiro y se ha impactado Carly incluso mira con el mismo impulso ha caído fuera y se ha lastimado el área abdominal el impacto tan brutal que Carly sale prácticamente disparado del cuadrilátero mientras tanto el vampiro también está bastante cansado Carly Colón trata de entrar al cuadrilátero pero lo intercepta el vampiro está que se trae entre manos no quiero ver miren nada más están por todo lo alto están todos los altos profe esto puede ser muy peligroso para Carly Colón el árbitro le dice que no puede hacer eso mira, mira profe mira esto que esto es una especie de abrazo no, es un belly to belly su play de todo lo alto la verdad que fue devastador se le sale el corazón a cualquiera nada más vele esta acción va el conteo 1 mira por un poquito pero te puso el pie puso el pie en la cuerda profe Carly Colón lo logró ver inmediatamente el Atlético y tiene que romper ese conteo se ha salvado por un pelito Carly Colón el vampiro no puede creer que se ha logrado salvar que ha podido resistir tanto castigo porque esa es prácticamente una subllave definitiva y ahí estamos viendo como se va incorporando poco a poco el vampiro también Carly Colón ambos están prácticamente estenuados ha sido demasiado brutal este encuentro ahí lo estamos viendo como está tratando de aplicarle un supley pero Carly no se deja no se lo permite profe intenta nuevamente está observando esta mirada salvaje mira se ha lastimado lo ha lastimado con golpes al área abdominal y Carly lo ha dominado ahora intercambiando golpes ahí lo estamos viendo un tirabuzón lo que en inglés se conoce como abdominal stretch bien apretado pero se está agarrando de la cuerda el vampiro para hacerle más presión a Carly ahí lo estamos viendo la verdad que esta llave es demasiado dolorosa apenas puede respirar uno imagínate utilizando las cuerdas mira 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 utilizando las cuerdas para sacarle el aire a Carly Colón este individuo aparte de ser rudo salvaje también es marrullero profe es bastante astuto y está insultando a la fanaticada la verdad que no se quiere para nada el vampiro agarra de la cuerda pero el árbitro por fin se da cuenta ahí le llamó la atención de mala manera le está diciendo no puedes utilizar eso se molesta pero no puede hacer nada porque lo está haciendo de manera ilegal recuerden esta tarde ya por el jueves estamos en Atillo viernes florida y el sábado pajardo prepárate porque tenemos un super cartelazo para ustedes donde está la encuentro entre Carly Colón y el vampiro por el campeonato universal y tiene que haber un ganador y obviamente no hay descalificación y lo agarra y como duele cayó de manera palatosa salvaje profe ahí ahora si es verdad que se le está poniendo el turbo ahora Carly Colón es el sello de la casa garantía de que le va a echar el resto en este momento jugándose el todo por el todo Carly Colón golpe sódido los soldados no se dejan esperar lo lanza contra las cuerdas lo espera tremendo el lazo vaquero ahora está buscando la aprobación de la fanaticada pero obviamente el vampiro está preocupado patada de parte de Carly Colón para el metazo sólido al pecho ahí lo toma por el brazo profe ahora lo invierte muy bien ahora el vampiro brinca Carly Colón el mortal perfecto profe falla el golpe el vampiro lo agarra lo tiene paralizadora se llevan al árbitro con todo profe de manera básicamente accidental impactó ahí el atlético no hay no hay árbitro profe y está listo el vampiro para el conteo lo tiene a punto de carabelo pero no hay quien lleve a cabo el conteo y está agarrando levantando al atlético para que lleve a cabo sus funciones vamos a ver se cuesta sobre él una dos tres bueno fueron tres o no fueron tres profe aparentemente si yo vi un conteo de tres pero mira el impulso cuando se quitó de él ha impactado a Carly Colón al atlético profe ha caído ha caído sobre él profe mira eso ya sabemos lo que está sucediendo ahí estamos viendo que más tarde en la reunión Carly admitió que fueron solamente dos y reconoció que el vampiro no se llegue que no le ganó el vampiro en ese momento pero la acción continuaba ahí está profe muy pendiente de todo lo que está ocurriendo ahí vemos cuando falla ahora el lazo vaquero una patada profe bastante baja que ha lastimado ahora Carly Colón y el vampiro aparentemente mira le está haciendo señas al público de que va a hacer algo le dice que le va a hacer la figura cuatro ahí lo estamos viendo cruzando la pierna lo tiene listo está preparándolo para la figura cuatro Carly lo agarra lo sorprende lo tiene listo por un patadito una dos pero solamente fueron dos ha subido Artache porque el Atlético no se encuentra en condiciones ahí le da un golpe profe le vuelve a dar otro golpe lo toma por el brazo lo lleva ahora lo invierte profe se va de manera espectacular sobre la espalda y falló el lazo vaquero ahora ahí lo agarra lo tiene caer de cabeza lo tiene listo una dos tres de esta manera se llevaba la victoria más adelante iba a subir el representante del comité del campeonato el caro bombero habría una cierta confusión Carly Colón más adelante aceptó en la reunión que el vampiro le había ganado pero el vampiro atacó en esa misma reunión a Carly Colón como vimos en el programa de ayer pero esta situación sigue caliente sigue peligrosa y estamos viendo que anoche el encuentro fue tremendo el campeonato fue congelado oficialmente anoche así que el sábado en la cancha bajo el techo de Fajardo vamos a ver la lucha definitiva así que amigos ya saben lo que va a suceder vamos a ver